... Las dos de la tarde con tres minutos, bienvenidos a Canal 7 de Jujuy, a nuestra señal abierta. Llegamos a todas partes, al noroeste argentino, a través de diferentes plataformas. Y en nuestra última semana, qué lindo es seguir abriendo las puertas de nuestra casa, para contarles a ustedes y para charlar con los integrantes de nuestro equipo, del staff aquí de Radiovisión Jujuy Sociedad Anónima. Hoy, un personaje, un ser humano que atravesó muchísimas etapas de esta empresa, pero que también es nuestro compañero y vio pasar muchas generaciones también de trabajadores aquí en esta empresa. En un instante les cuento de quién se trata nuestro invitado del día de hoy. Ahora el saludo para la Escuela de Molulo y para la Escuela de Yaquipampa, ambas comunidades que consumen nuestros productos de entre líneas todos los días a través del contenido de somosjujuy.com.ar. Y ahora sí, nuestro invitado. Hoy nos visita Claudia Figueroa, periodista, Jugenia, nacida en Fraile Pintado. Estudió la primaria en las escuelas La Madrid y Enrique Wallman, la secundaria en la normal de Libertador y en el Colegio Nacional Nº 2 Armada Argentina de Capital. Cursó la carrera de Ingeniería Química y Comunicación Social en la Universidad Nacional de Jujuy y el profesorado en Ciencias Jurídicas y Contables en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 5. Se inició en la comunicación a los 16 años en un espacio del Colegio en Radio Nacional, donde continuó como colaboradora terminando el secundario. Ingresó a Radiovisión Jujuy en 1989 como locutora de FM, luego en AM y como locutora redactora de noticias en 1997. Quedó a cargo del Departamento de Noticias de LW8 y luego del Departamento de Noticias de Canal 7 de Jujuy. En 2008 fue coordinadora general de LRK 221. En 2015 asumió como jefa del Departamento de Noticias de Radiovisión Jujuy Sociedad Anónima y paralelamente la producción general de Jujuy Investiga. En la actualidad conduce el programa Detrás de las Noticias y Entre Líneas en Canal 7 de Jujuy y la primera hora de Radio LW8. Con usted, Claudia Figueroa. ¿Qué hicieron? Hoy nos toca Claudia Figueroa. Aquí, en tu programa. Gracias, Belita. Gracias, Belita. Bueno, les cuento que detrás de las cámaras, mis compañeros, también autoridades de la empresa, amigos, colegas, conocidos, pero sobre todo el cariño. ¿Te sorprendiste? ¿Te sorprendiste? ¿Sí? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a hablar de vos hoy. Tantas veces... ¿Quién me va a entrevistar? ¿Todos ustedes? Yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo diría, normalmente diría que vamos a la pausa, pero mándala vos. Vamos a la pausa. Hoy nos visita Claudia Figueroa. No saben lo que se viene. Vamos, ya la sorpresa se ha conocido porque para ella fue verdaderamente una sorpresa. Todo un equipo trabajando aquí en Entre Líneas y con todo lo que ella significa tarde a tarde aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Belita, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, muy emocionada. Me lloré la vida ahí mientras vos leías el perfil, hace un montón que no lo veía. Sí. La verdad, y verlos a todos acá, recómplices. Qué bárbaro lo que se siente. Todo un procedimiento. Gracias a todos, ¿no? A todos. Y la gente, seguramente, en sus casas. ¿Quieren saber quién es Claudia Figueroa? A ver, una chica de pueblo, con muchas, muchas ganas de ser alguien en la vida. No sabía qué iba a ser, pero viste cuando vos decís, yo tengo que ser algo en la vida. Sí. No me resigno. Vine de Ledesma, bueno, se vino mi mamá de Ledesma cuando yo tenía 15 años, y de ahí terminar la secundaria, descubrir todo un mundo nuevo, ¿no? Terminar la secundaria y comenzar la universidad. Me encantó siempre la física y la química. Gracias. La física y la química, sí que yo inicie en ingeniería química. Ah, de ahí que estás con las fórmulas todo el tiempo. Claro, claro. De ahí lo esquemático, viste, que a veces cuesta salir. Sí, sí, sí. Y después, digamos, porque... Es que hice un montón de cosas, Abelita. Mira, iba a ingeniería química, con el análisis no había manera, no había manera. Era superior a mí. Después hice el profesorado en ciencias jurídicas y contables, también me gustan mucho las leyes. Y paralelamente empecé ciencias de la comunicación en el primer año de la Facultad de Humanidades con la carrera comunicación social. Pero ya te iba capturando, porque en el colegio ya tenías vos, por ejemplo, la locución. En cuarto año me dijeron, te llevas a rendir cívica, historia, no me acuerdo qué era, sinceramente. O haces el programa del colegio en la radio, en Radio Nacional. Elegí el programa, porque te lo juro que la materia no la veía ni cuadrada. O sea, comenzaste en Radio Nacional. Sí. Y después, ¿cómo llegás a Radiovisión? ¿Cómo se genera ese vínculo que hasta ahora realmente es, yo pienso, el amor de tu vida? Es el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Estaba en Radio Nacional y me fue a visitar Jorge Solís, el perro. Ajá. Y después Daniel Olmos. Mirá. Y además me dijeron, estaría bueno que algún día te des vuelta por la radio para ver si podés entrar. ¿Vos sabés que yo les hice caso? Yo me vine. Ajá. Había una convocatoria para locutora de FM. Sí. Y en ese momento éramos dos las postulantes. Era Laura Heisenreder. Sí. Y yo. Laura ya tenía mucha más experiencia. Era una locutora, pero wow, yo la he escuchado los fines de semana. Era locutora de rock and pop. Sí. Con un estilo alucinante. Y yo recién empezaba, me sentía así, más que chiquitita, ¿no? Y dije, no, no sé. Bueno, hacemos la prueba y me dicen, no, te agradecemos mucho. Pero será en otra oportunidad queda Laura, ¿viste? Bueno, por lo menos lo intenté. Pero por supuesto. Y a la semana me llamaron y me dijeron, el lugar es tuyo. ¿Y qué pasó ahí? Porque, ¿qué cambió? Laura había tenido un inconveniente. Yo a esa altura, te lo juro que ni me acuerdo, pero Laura había tenido un inconveniente y no se iba a poder hacer cargo de ese medio turno. Claro. Entonces ahí me quedé y empecé como locutora de fin de semana. Claro. ¿En qué año? Oh, hace 35 años te viene bien un poquito. Sí, 80 y pico entonces. 80 y pico. Pero, claro, primero como FM, después el matiz distinto a una M. Sí. Y te adaptaste igual. Me costó un montón. Había que aprender. Y en ese momento las personas que te enseñaban eran así como las figuras. ¡Wow! Estelar. Hacía la FM y del otro lado estaba Maru Coco y Hugo Conde. Sí. No era que te iban a andar con chiquitas, ¿eh? Claro. Te miraban y te decían, ¿vos estás segura de lo que estás haciendo? Eso, eso aquí no, ¿eh? Claro. Allá en otro lado puede ser, pero aquí, ojo. Sí. O aprendes. ¿Y eran las pruebas permanentemente? Sí. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y a través de estos años, ¿pudiste sobre todo tener amigos dentro de la empresa o priorizaste siempre a tu familia? Prioricé, acá prioricé el producto. Prioricé básicamente lo que salía al aire. Porque lo que sale al aire es, a ver, el producto es lo más importante. Lo puede hacer la persona, pero lo hacen muchas personas. Y queda del otro lado. Te queda contenido. No es que te queda la cara bonita, o no es que te queda la música linda, o mirá la onda que tiene. No importa la temática del contenido, importa lo que a la gente le queda y que le quede algo que le sea válido el día de mañana. En relación a la otra parte de la pregunta, amé, amé y amo este lugar. Tengo mi casa, tengo mi familia, mi casa. Sí. Pero este es el amor de mi vida. Y tu familia, cuando se enteró que Claudia Figueroa era locutora de LW8, de Radiovisión Jujuy. ¿Te cuento? Sí. No, no, cuando yo elegí dejar la facultad. Claro. Cuando elegí dejar la facultad, pero yo creo que mi papá casi me excomulga. Porque yo hacía ingeniería química, mi papá trabajó toda la vida en la empresa Ledesma. Entonces yo empezaba ingeniería química y ya iba avanzando y mi papá ya había hecho el trámite y todo para que yo haga ahí mis pruebas, mi práctica. O sea, él ya me daba a mí por recibir y ya me daba trabajando. Entonces para él era la desilusión de su vida. Pero eso le duró poco, seguro. No, bueno, le duró un poco, ¿no? Le duró un pocaso porque eran épocas en que... Y una persona grande que de repente no se adapta tan rápido y decir, mira, yo ahora voy a hacer esto. ¿Y qué es eso? Claro. ¿Qué rescatás de esos primeros años en Radiovisión? En Radiovisión, todo. Todo. No, no, el aprendizaje. Primero la apertura de esta empresa que me convoca, me da medio turno. Y yo empiezo acá y la verdad que todos pensamos que sabemos algo cuando venimos. Sí. Pero acá es donde aprendemos todo. Entre buenas y malas, ¿no? Pero entre todas. ¿Recordás las buenas o las malas? Todas. Me queda siempre lo más lindo de las bonitas, viste, que la memoria es selectiva. Sí. Y vos te vas quedando con lo mejor. Claro. Pero de lo malo se aprende. De lo malo se aprende, se construye, te volvés a levantar, te caes y te volvés a levantar. Y aprendés. Y, Clau, ¿qué significó estar al frente de un departamento de noticias? También pasaste por Perico como jefa de noticias de Radiovisión Jujuy. Y es mucho. Es fuerte. Es pesado. Es intenso. Es comprometido. Es una carga que se lleva las 24 horas del día, 365. Es fantástico. Es increíble. Es un desafío. Es una adrenalina. Y cuando vos lo ves en retrospectiva, decís, guau, lo que significa Radiovisión Jujuy en el noroeste argentino, lo que significa el departamento de noticias de Radiovisión Jujuy, es lo más grande, lo más grande que hay. Sí. Y cuando vos... A ver, también me pasó esto. A mí me encanta disfrutar de lo que hago. Sí. No lo hago pensando, bueno, si yo logro esto, entonces voy a tener un paso más allá, voy a conseguir aquí. No, a mí me gusta hacerlo. Me encanta irme con la satisfacción todos los días a mi casa de haberlo hecho bien. Y si no, me torturo. Y te lo juro que me autoflagelo porque no salió como tenía. Te conocemos en la radio todas las mañanas cuando nos sale algo. A ver, dejemos de lado un poquito la comunicación. Bueno. Sí, sí, si no hubieses sido locutora, conductora, ¿qué hubieses elegido más allá de lo que estudiaste? Ingeniera química. ¿Sí? Sí, toda la vida. ¿Pero aunque te costaba? ¿O vos decís que no querías...? No, a ver, 15, 17, 18 años. Claro. Madurez cero. O sea, a mí me gustaba todo, ya, rápido. Si no, no servía, no tenía sentido. O sea, ¿cuántos años iba a estar en la facultad? ¿Cuánto más iba a intentar análisis? Pero aparte, viste que das vuelta, das vuelta, das vuelta y llega un momento en que pareces el perro que se muerde la cola y no encontrás el camino. Quizás hubiera tenido un poco más de templanza. Mi vida hubiera sido otro el rumbo de mi vida. O quizás, qué sé yo, con el profesorado en Ciencias Jurídicas y Contables, por ahí también tenía otro camino. Y después me recibía y después seguía estudiando abogacía. No lo sé. Haciendo periodismo, claro, uno nunca sabe. Haciendo periodismo, ¿te pasó que llegaste a decir, no sigo una amenaza? No, no. ¿Te amenazaron alguna vez? Sí. Pero pensarlo nunca, ¿no? Rendirme jamás. ¿Por qué? Pregunto porque estás en un programa en donde se habla todos los lunes de política, de la actualidad, pero en su momento también fue muy fuerte lo de Jujuy Investiga. Sí. Ahí dijiste, ¿sigo para adelante o me voy? No, siempre adelante. ¿Por qué? Porque no. Porque sí, también, porque hay muchos que dicen, bueno, hasta aquí llegué. Sin embargo, yo creo que eso fue lo que te llevó, es una opinión personal, ¿no? Sí, sí. A trascender mucho más como Claudia Figueroa como protagonista y no organizando desde atrás todo lo que tenías a cargo y hasta te llevó a la luneta del colectivo. Hasta la luneta del colectivo es cierto. Pero, bueno, las personas que estuvieron en su momento en el inicio del Jujuy Investiga, tampoco estaba previsto, Belita. O sea, fue una decisión de una reunión de tres segundos. Y dijiste, sí al toque. Y sí. O sea, a ver, no sé contar las veces que dije lo voy a pensar. Sí. No, no sé. La verdad que después me pasó, ¿no? No en cuestión laboral, en todos los ámbitos de la vida. Che, yo dije, sí. Hubiera dicho, esperá, dame un ratito que lo pierda. ¿Y qué significa trabajar con el jefe, con Guillermo? Con Guillermo. Es divino. No, no sabés, es una persona de la que aprendés un montón de cosas, ¿no? Sí. Templanza, manejo, no sé, de todo un poco, desde abogacía hasta... Te enganchaste en la legislatura con lo de la reforma. Me enganché en la legislatura. Es que me atrapó, me atrapó realmente. Ojalá todas las personas tuvieran un poquito de interés por saber qué es lo que pasa, ¿no? Porque eso también dije en un momento. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la modificación de la Constitución? Voy a ver. No voy a dejar que nadie me lo cuente. Yo voy a ir a ver. Y ahí me enganché con Anita, que es inseparable, y fuimos a la legislatura. Bueno, acá muchos dicen, Claudia pasó durante mucho tiempo por lugares estratégicos, siempre dentro de lo que es el periodismo, la comunicación, la locución. Esto ya me imagino que has cumplido tu sueño, ¿o te falta algo por cumplir? Es que nunca me los propuse como sueños. Se dieron. La vida me sorprendió. Yo estoy agradecida, Silvia. Nunca pensé estar en donde estoy, menos en la luneta. Pero, o sea, nunca me lo imaginé. Nunca lo proyecté, nunca lo planifiqué. Llegó y se disfruta, se vive. Y se vive hoy, porque mañana, para mañana hay tiempo. Hoy se vive. La Claudia que canta. Sí. La Claudia que algunas veces hace chistes a la mañana. ¿Eso ha cambiado en algo el programa de la primera hora en vos? ¿Cambió algo de manera distinta expresarte en el micrófono? Creo que, mira, Silvita, en esencia he sido siempre yo. Nada más que vos te imaginabas hace 10 años atrás una jefa cantando en la radio. Claro. No. O sea, a ver, reconozco que he sido yo misma la que me puso los límites y los parámetros de la persona que yo imaginaba que debía ser. Sí. Ahí te vemos en la expo, haciendo la primera hora, con Fabricio, también con Fabricio Cazón. Pero es que hacemos tantas maldades Luis Lozano, Mariana del otro lado. Mariana del otro lado como productora. ¿Eso te ha llevado a desinhibirte un poco más? No. No, el no tener responsabilidades y cargos creo que me llevó a desinhibirme un poco más porque cuando vos ocupás un lugar, representás a una empresa. Sí. No es Claudia. Es la persona que desempeña tal cargo en tal empresa. O sea, no podés hacer lo que vos querés. Claro, claro, claro. Debes hacer lo que te corresponde hacer. El resto se ve. ¿Tu mejor entrevista o a quién le querías hacer y lo lograste? ¿Cuál crees que fue? A Guillermo GENEFES. A Guillermo GENEFES. Sí. Dos. 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 Dos entrevistas le hicimos. Dos acá en Entre Líneas. Ajá. Sí, bueno. Esa la vimos. Las disfrute muchísimo. ¿Y el peor momento que hayas pasado? ¿Al aire? Al aire. A ver. No me acuerdo si fue en detrás o en el investiga, pero creo que fue en el investiga. No por una desaveniencia al aire, no por una emprolijidad, sino por lo que implicaba a continuación. Ajá. Clau, vamos a escuchar y ver. No, y no. Sí, sí, porque vos... Yo tengo el pañuelo en la mano, pero me parece que va a ser falto. Nos hiciste llorar a muchos, a muchos aquí. ¿Quién no ha pasado por entre...? Es más, yo te cuento que esperan el programa, como te lo dije ese día, esperan para saber de la vida de cada uno de los entrevistados. Esta es una nueva historia de vida y esta es la tuya con estos saludos. Hola, mamá. Aquí Gaby. Te mando un saludo y me gustaría felicitarte por todo el progreso que has logrado este año. Y me gustaría decirte que sos una gran inspiración para mí. Enseñás que siempre se puede ser mejor y... Y sos una gran guerrera y luchadora. Y para mí es un orgullo que vos seas mi mamá. Y te quiero mucho. Llorá, Clau. Me estoy llorando la vida. Parte de tu vida cotidiana, obviamente que tu hijo. Qué emocionante que digas que sos su orgullo. Y Nati que te acompañó siempre, yo lo recuerdo. Bueno, Nati es una de mis... Yo tengo seis sobrinos. Ella es una de los seis. Es más o menos... Estamos más cerca de edad. Sí. Y compartimos muchas cosas en común. O sea, nuestros hijos son casi de la misma edad. Y hacemos un montón de cosas juntas. ¿Qué? ¿Qué hace? La quiero un montón. Qué sé yo. Nos vamos al parque, nos vamos al dique. Que cocinamos, nos juntamos, salimos. Actividades con nuestros hijos y actividades nosotras. Y vacaciones. Cosas muy lindas. A ver, desde las plantas hasta cocinar. Desde salir a tomar algo hasta llevar a los chicos al dique. O sea... ¿Y Gaby? No, y Gaby es el aire que respiro. Gaby es mi vida. ¿Qué tendrías para decirle ahora? Y que lo amo con toda mi alma, que es lo más grande que hay. Es la persona más buena del mundo. No sé, es todo. ¿Pasaste momentos difíciles? Hubo momentos difíciles, sí. Pero todas las noches tienen un día, Belita. Cuando llueve, para. Cuando es de noche, el otro día sale el sol. Cuando estás en el suelo, te podés levantar. Cuando navegás en la profundidad, tenés la posibilidad de volver a salir a la superficie. Eso es la vida todos los días. La vida fuera de radiovisión, pero también tus compañeros quieren saludarte. Y esto es lo que te preparas. Bueno, dale. Quiero saludarte. Es un reconocimiento que te remereces, porque sos una gran persona. Y sobre todo, una gran profesional. Siempre la gente te dice en la calle, te pide una foto, foto con a la chica en la luneta, con la que miran todos los lunes en Detrás de las Noticias, con la que todas las mañanas se levanta en la primera hora, y con la que se emocionan todas las tardes en tu programa Entre Líneas. Te quiero un montón y te deseo lo mejor del mundo siempre. Gran saludo en este fin de ciclo, decirte que te mereces todos los éxitos que te están pasando, y ojalá tengas un muy buen fin de año, unas lindas fiestas, Navidad, Año Nuevo, y empecemos el año que viene con todas las fuerzas de un nuevo ciclo. Te mando un gran saludo y espero eso, lo mejor para vos. Espero estés disfrutando de este pequeño reconocimiento que te quisimos hacer, por ser una Jugenia destacada, que la audiencia, que la sociedad Jugenia pueda conocer, a Claudia detrás de la periodista, a Claudia detrás de la conductora. Sos parte de la historia de Radiovisión, sos parte del presente de Radiovisión, sos voz de una de nuestras radios, sos cara importante de nuestro canal, así que mandarte un afectuoso saludo, que ojalá te sientas cómoda estando hoy del otro lado, siendo la entrevistada y no la entrevistadora. Y bueno, desearte que siga este camino de éxito y autorrealización personal en el periodismo, en la comunicación, que a vos tanto te gusta y te apasiona. Ahí está. Ay, qué lindo. ¿Qué te dirías vos? Porque ya pasaron tus compañeros, vos, aparte de Radiovisión, también te han llamado para conducir Elección Reina Nacional, Provincial, eventos, muchos contactos. La verdad es increíble, muchas cosas que vos no imaginás jamás. Creo que de todo es lo que más espero a veces, porque sé que puede darse la posibilidad la fiesta de los estudiantes. Pero el Fashion Week, por ejemplo, fue una sorpresa. Fashion Week. Fue tremendo, realmente una experiencia única. Y los eventos, los eventos que se pueden dar, que generalmente te convocan para estar en algún evento, alguna firma privada, alguna reunión, algo en particular, me encanta, lo disfruto. Te falta jugar con las gaviotas. No, la verdad es que puedo jugar de pelota, pero en mis artes de la gaviotas me muero. No, 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 no. No, no, la verdad es que admiro el estado físico que tienen ustedes, porque lo mío mejor me quedo en la silla. Y, Clau, ¿qué te dirías vos? ¿Qué me diría yo? No sé, por ahí que me perdone un poco más, ¿no? Porque me gusta hacer las cosas bien, y si no salen bien, pero a mi manera de ver las cosas, ¿no? Si por ahí no me salen... Uy, Dios, esa foto es de la comunión. ¿De dónde sacaron eso? Viste que la producción absolutamente todo tiene. Me da la impresión que fueron a mi casa y desvalijaron. Entonces es quinto grado. ¿Cómo fue tu infancia? Hola, Volman. Tranquila. Tranquila. Hay una persona a la que le debo mucho en mi infancia, que es a mi cuñada, la adoro con el alma. Ella formó parte importantísima en mi niñez. Bueno, mi papá ya no está, pero era una persona de mucho trabajo, muchísimo trabajo. ¿Viste esas personas que hacen una cultura de laburo? Sí. Bueno, así era mi papá. Bueno, sacaste algo de eso. Y bueno, mi mamá, ella, había periodos en los que estábamos con mi mamá, pero también sufría mucho, era muy enferma. Entonces había épocas en que estaba internada, estaba en Salta, en Tucumán, entonces con la que mayor contacto tenía era con mi cuñada. O sea, yo me crié con ella gran parte de mi vida y le agradezco un montón la paciencia realmente. ¿Y cómo sobrellevaste la enfermedad de tu madre? No lo sé, solo sé que la sobrellevé, Silvita. No la analicé nunca. Creo que es el correr del tiempo y el seguir, no preguntarte mucho, simplemente. En esa época no había psicólogos. Nada. No, sobrellevaba como se podía. Buena alumna, muy estudiosa. No me dejaban salir, entonces no tenía otra alternativa. Era escolta en la escuela Volman, era cuadro de honor en la escuela normal, hasta tercer año en Ledesma, en la escuela normal del Libertador General San Martín. Después ya me vine, ¿no? Y aquí ya me llevaba a rendir todas las materias juntas, descubrir la fiesta de los estudiantes, un montón de cosas. O sea que ahí en Libertador hiciste la confirmación, la comunión. En la iglesia de Ledesma hice la comunión y la confirmación. Y eso te lleva, digamos, al recuerdo inmediatamente de tu cuñada. No, pero aparte de chiquita, era cómplice, amiga, era absolutamente todo y era la que me contenía. Claro, te podés imaginar, no salía a ningún lado, no era que vos ibas a salir a jugar a la vereda, me voy a las 3 de la tarde, no, olvídate. Volví a la escuela, listo, ya está, es tiempo de hacer tareas, tiempo de hacer las cosas en la casa y mañana es otro día. Claro. Y podríamos enterarnos de algún proyecto, porque vos decís, bueno, ya los sueños se fueron dando, no los planifiqué, en esa oportunidad se presentaron. Y ahora, ¿qué viene para Claudia Figueroa? Para Claudia Figueroa no se van a decir que viene, ya nos han dicho el otro día que a la mañana continúa el programa, pero trabajamos en un proyecto con Anaí Cajal, un proyecto propio, que es una consultora de comunicación institucional y creación de contenidos para redes sociales, y con eso somos felices. O sea, me imagino trabajando en ese proyecto, después de jubilarme, no me queda mucho, no me quedan 5 años. 5 años a partir del 2024. ¿Y vas a seguir trabajando después? No. 5 años y chao. 5 años y chao. ¿Pero te vas de la comunicación o seguís por otro lado? No, no, ahí es donde nos interesa, o sea, creamos el proyecto eso para después desarrollarlo ya, de manera total el programa, lo que es el desarrollo de la consultora. No sé para dónde estás mirando y no quiero ni dar vuelta. Los ojitos me hacen así. Era ahí, la vemos hermosa, Clau, ahí en los... ¿Y él quién era? ¿Un amigo? No, 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 es el hijo de Cau Julia, de Guillermo Cau Julia. Con él también hiciste un programa, ¿no? Con él también trabajamos. Ahora, bueno, ahí están... El HD, la apertura de HD de Canal 7 de Jujuy. Con Héctor, con Jorge Reales. Exacto. Y bueno, ahí con Maru Facio. Y con el perrito. Con Perro Sol. Así que Jorge te buscó a vos. Jorge fue una de las personas que me acercó a Radiovisión Jujuy. No lo puedo olvidar, ¿cómo lo vas a olvidar? Yo lo último que quiero preguntarte es... Pregunta todo lo que quieras, si nos dejan seguir. Sí, acá me levantan el pulgar, es la última. Si Radiovisión Jujuy es tu vida. Sí. Si tanto le diste y tanto te dan, porque la verdad que es así. Cuando te vayas, aparte de lo de la consultora, en el estado anímico, ¿cómo vas a estar? ¿Lo pensás? No, pero yo pienso que bien. A ver, en todo esto, cuando vos das de corazón, lo das de adentro, Abelita. Cuando lo das, lo das de corazón. Si no, no lo das. Y yo ya di todo lo que podía dar. Todo lo que estaba en mí. Y obviamente, si Dios me permite, los próximos cinco años seguiré hinchando y jorobando y seguiremos haciendo todo lo que nos gusta. Y seguiré dando hasta el último momento, digamos, de mi vida, de mis años en actividad, seguiré dándolo absolutamente todo. Pero cuando se termina, se termina. No queda nada para dar, porque vos lo diste todo. Cuando lo tenías que dar, lo diste todo. Entonces, te vas con el corazón lleno. Pero algunas lágrimas van a llenar. Ay, no, si me hacés llorar ahora con esto, mirá cómo no voy a llorar. Aparte, uno va cumpliendo años y va llorando más. Dice, no, porque te haces viejo y sensible. No, porque hay más recuerdos, hay más vivencias, hay más cariño. Y a tu audiencia, a tu teleaudiencia, ¿qué le decís? Ah, que son unos genios, son unos divinos. Gracias a todos. Hicimos el proyecto. Teníamos otro objetivo cuando arrancó Entre Líneas. Pero era un objetivo finito. Entonces, había que reinventarse. Y dijimos, bueno, vamos a la sociedad. Por ahí es lo que la gente más quiere escuchar, porque pensamos en un año político Entre Líneas. Entonces, dijimos, no, vamos a darle a la gente otra cosa. Vamos a darle lo que no sé para dónde, mirá, pero me asusta. Vamos a darle a la gente contenido social. Vamos a conocer a quienes no conocemos. Porque si no, invitados solamente de la esfera política, era finito. Y era más de todo el contenido que tenía ya, o la oferta que tiene la gente. Entonces, vamos a darle otra cosa. Vamos a ver quién es tal persona. Y un día me resonó esa frase de, ah, viste cómo hace las cosas, salta, o viste lo que tiene Tucumán, nosotros. No, nosotros tenemos un montón de cosas. Lo que pasa es que a veces falta que lo veamos, que lo descubramos, que lo conozcamos. O sea, cómo podemos tener sentido de pertenencia si no lo conocemos. Claro. Entonces, lo conozcamos. Muy bien, Clau. Acá presente el gerente Ignacio Fanucci, acompañando, y bueno, Anaí, todos los chicos de la producción, las cámaras. Ariel, Ariel, Cristina. Se animan a entrar, no hay problema. A mí me encantarían. ¿Querés? ¿Sí? Sí. Bueno. No sé, se va a volver loco el director de cámara. El director de cámara. Bueno, ahí está. Bueno. Y Josefina, que también está. A Josefina. También José. Con razón. Bueno. Les voy a contar una cosa, mientras ellos se arreglan para venir, ¿no? Bueno, resulta que hoy día venía de invitado Palito Manzara. Sí. Palito Manzara se complota con el gerente, con Ignacio Fanucci. Dice Fanucci, te traigo el invitado que no pudiste traer en todo el año. Viene Palito Manzara. Bueno, buenísimo. Le digo, ok, pero ya nos estamos. No, no importa. Echás a quien sea. Vos es lugar. Bueno, está bien, le digo. Hay espacio, así que vamos. Y esta mañana le digo a Josefina. José, le digo, ¿tenés los saludos para Palito? Ay, creo que solo tenemos un... Ah, no, me infarto, le digo. No, no puede ser que falte Tere, que falten los chicos, que falten... No, no, no. Aparte, Palito es divino. No sabe la historia. Y le cuento yo la historia a Josefina. Josefina me miraba. Ah, bueno. Dice, José, ¿tenés los saludos? No. No. No pudimos lograr ninguno. No hay, por Dios. Por algo era. ¿Qué vamos a hacer con Palito? Ya la vamos a remar. Y esa es la historia de hoy. Es la historia de hoy. Fue tu historia. Un gusto haber sido parte de esto. Ay, no, Belita. Que seas muy feliz y que todos los días nos sigas brindando estas historias de vida que la gente espera. Soy muy feliz. Le cuento que gracias a todos, gracias a la empresa que me dio la oportunidad y que nació así y que después apostó de nuevo a seguir el ciclo. Pero soy muy feliz. Muy bien. Haciendo radio, haciendo esto y haciendo detrás, en todas las cosas. Gracias, Clau. No, gracias a vos, Belita. Yo voy a cerrar como habitualmente ella cierra los programas de radio. Señor director, me voy con vos. Gracias. 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 Gracias.